Si miramos el saldo semanal acumulado en las bolsas mundiales a estas horas de hoy viernes, vemos que la semana ha sido positiva en general para todos los mercados. Alzas del 1% de media en Europa, aunque el Futsi está plano, y subidas del 2,3% en el IBEX 35. En Estados Unidos, de lunes a miércoles, alzas moderadas y mejor comportamiento en el Nasdaq, con subidas del 1,4% en una semana en la que ha marcado nuevos máximos históricos. La semana ha sido en general tranquila porque ya partíamos de la ausencia de Wall Street el jueves y de que solamente había media sesión el viernes, pero ha sido una buena semana para el IBEX 35. Ayer jueves superó la resistencia de los 9.853 puntos y ahora nuestros analistas creen que antes de final de año tocará los máximos anuales en los 10.064 puntos. Las subidas del IBEX se han apoyado en el buen comportamiento de los bancos, que lo han hecho bien esta semana porque partían también de la noticia positiva de que hoy viernes el Consejo de Ministros va a aprobar la nueva normativa de los DTA. Dicen los expertos de Citi que esta normativa será especialmente beneficiosa para CaixaBank, para Bankia, para Popular y para Sabadell. Precisamente estos dos últimos bancos son los que ahora mismo lo hacen mejor en el IBEX 35. También hemos visto buen aspecto técnico en el BVA que empieza a mostrar su gráfico divergencias alcistas. BVA, dicen nuestros analistas, es el banco que mejor se anticipa a los movimientos del IBEX. En Estados Unidos, atentos a ver lo que pasa con las ventas hoy en el Black Friday.